El embellecimiento de la ciudad también es prioridad en nuestro gobierno, por ello diseñamos el plan de imagen urbana. En este sentido, recientemente se inició un trabajo integral de paisajismo en Tapatapa, con el objeto de dar una cálida y bonita bienvenida a quienes día a día visitan nuestra ciudad. En San Jacinto y en el Parque Luis Laguna, también se desarrollan trabajos de ornato y ordenamiento de los espacios, para disfrute de todos los maracalleros. Gracias por ver el video.